Belinda se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de los últimos años en México debido a su vida amorosa, pues recientemente terminó su relación y compromiso con Cristian Nodal, cantante de regional mexicano y quien presuntamente ya inició una nueva relación con la rapera argentina Casu. Ante esta situación, la cantante de Sapito dio a conocer que ha vivido estos últimos meses en España, sin embargo, regresó a México y pocos supieron de esto, aunque sí fue abordada por la prensa mexicana su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Como era de esperarse, Belinda fue cuestionada sobre la presunta nueva relación amorosa de su ex prometido Cristian Nodal, ante esto, la protagonista de Bienvenidos a Aiden prefirió guardar silencio, y pedir que la dejaran avanzar porque podría perder su avión que la llevaría a Monterrey. Y es que la española es una de las artistas confirmadas al machacafest pero antes de llegar a la Ciudad del Norte, la rubia se dio un tiempo para ir al centro de la Ciudad de México. De acuerdo con las historias compartidas por la propia cantante, estuvo presente en la colonia San Rafael ubicada en el centro de la Ciudad de México, esto debido a que la española no podía ir al machacafest sin unas uñas espectaculares temáticas del Pride. Y es que el salón de uñas al que siempre va Belinda cuando está en México es Laxurinais el cual está ubicado en la calle José Rosas Moreno 27 de la colonia San Rafael, ubicada en la capital mexicana. Incluso tanto la iberca como el salón de uñas al que va la cantante compartieron en sus historias el resultado de cómo quedó la manicura de la rubia que da vida a Filux en Bienvenidos a Aiden. Cabe señalar que Belinda acudía a dicho salón de uñas con Cristian Nodal cuando eran novios pues a este también le gusta cuidarse las manos y hacerse unos diseños especiales para hombre.